Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gastón Peña de la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de Celaya. Celaya está por cuidar animales, señor. Sí, tenemos en ese tema unas conferencias muy importantes cerca de lo que es el cuidado e información de la fauna silvestre, sobre todo, con gente que son eminentemente conocidos en todo el mundo. Tenemos una participación de uno de los, le nombran exploradores de National Geographic, el único mexicano que hay, y otro que también el tema, este National Geographic es sobre todo de murciélagos. Yo creo que es un muy buen tema para quitar los mitos que se dan sobre este animalito, lo importante que es en el medio ambiente, la polinización que ofrece este animal, una función muy importante. También los invitamos a que nos sigan viendo el día de mañana, porque tenemos igual otra ponencia sobre una persona reconocida en toda Latinoamérica, también con el tema de la sexta extinción de los animales. Esto es muy importante porque el hombre también ha contribuido a que esta extinción sea aún más drástica. La información la tenemos en la página de Face del municipio Medio Ambiente, perdón, página de Face Municipio Medio Ambiente, ahí los esperamos. Muchas gracias.